Nos encontramos en el sector, en el Cerro de las Hallas, aquí en el Cantón Naranjal. Todo eso de ahí es el ascenso que tenemos el día de hoy para llegar a las 7 cascadas. Así que si usted tiene un poquito de aventura en su sangre, pues vámonos. Ahí está, es del inicio. 7 cascadas. Distancia desde el parqueadero hasta la primera cascada a 25 minutos. ¿Alguien? ¿Taxi, Bill? Sí, sí, sí. ¿Hacia dónde van en su momento? Arriba. ¿Hacia arriba? Oye, ¿y habrá chance también de meterse ahí en otra persona? A la primera cascada, no. Bueno, está bien, gracias. Gracias. Cubrense. Hasta luego. Somos aventuristas. Nosotros preferimos caminar. Nosotros vamos a ir caminando. Nosotros preguntamos solo para saber, nada más. Y comenzamos nuestra caminata. El terreno no es nada fácil, pero eso hace que nuestra aventura sea muy divertida. Es impresionante. Este sector está rodeado de vegetación. Bueno, hasta que llegamos por fin a la primera. Exacto. Ya estamos en la primera. No quiero ni imaginar cómo será la siguiente. Por esta cuerda. Fernando, está espectacular acá. Cuatro metros de profundidad. Se puede la gente bañar perfectamente. Es como tener una ducha natural. Exacto. Fantástico, ¿eh? Exacto. Y el agua es muy fría como para que los músculos reaccionen, los nervios se pongan templaditos. Fernando y yo no desaprovechamos esta oportunidad para refrescarnos un poco. Este es un sitio espectacular para que se pueda mañar. El agua está un poquito fría, pero está rica. No aguanta, ya está cansado.